hola hola cómo están muy buenas noches estamos aquí ya preparándonos para la entrevista con nuestra gran invitada del día de hoy que se llama jessica una chica que tiene síndrome de down y que es modelo bueno tiene una vida extraordinaria y pues vamos a esperar ahorita aquí a que se conecte cómo estás emilio un gusto que estés por acá conectado así que va a estar interesantísima la entrevista para los que bueno se unan y que se queden por acá vamos a esperar a jessica que cuentan que cuentan vamos a cerrar las ventanitas desafortunadamente no lo vamos a poder sacar en vivo en las otras redes sociales pero por aquí lo vamos a a guardar qué tal va su fin de semana ahí veo que está shirley luquita cómo está luquita estamos esperando a nuestra invitada del día de hoy jessica vamos a ver aquí si ya está que me cuentan cómo va el tema de del covide en sus vidas aquí está william quién es la invitada hoy tenemos a jessica una chica que es modelo que tiene una historia muy interesante que ya veo que está por aquí conectada vamos a ver ahora sí ahora sí ahora sí se pudo sí se pudo ya hola 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 cómo están del mamá mamá ¿cómo está usted? muy bien ¿ustedes? bien bien chévere en venezuela qué padre un gusto conocerlas gracias príncipe igualmente Me llamo Jessica Alexandra Pinto Gracias por invitarme Sí, aquí lo tengo y te quiero agradecer Gracias por aceptar la invitación y aquí tengo algo de la reseña que ustedes me pasaron se me hace increíble la historia de tu hija y gracias por aceptar la invitación de que tienes 20 años es una chica muy activa responsable con sus actividades comenzaste a los 17 años en el modelaje bailes y las redes sociales por medio del concurso de Bella Miss Princesa Down hoy en día también la apasiona el patinaje artístico ella es venezolana y por parte de su padre española es una chica que se gana el corazón de las personas porque es muy amorosa noble amable y extrovertida en todos los sentidos prácticamente todos sus desfiles han sido contactarla por medio de Instagram y dentro de los desfiles se ha hecho conocer en el mundo de la moda a nivel nacional tiene más de 7 mil seguidores en Instagram y bueno aquí nos comenta un poco que sus papás la han apoyado al 100% se me hace maravilloso en todo lo que les apasiona y sobre todo en su concurso de autonomía que va en su curso de autonomía que va todas las mañanas con el favor de Dios pronto a trabajar en un bello proyecto un café que va a ser atendido por los chicos SD pues bueno te quiero dar la cordial bienvenida y que nos platiquen un poquito de ya ya nos han me mandaste la reseña de quién es Jessica pero me gustaría escucharla de ella cómo se considera que es cómo definiría su personalidad Jessica ¿cómo eres tú? Yo soy modelo yo bailo yo patino yo estudio tecnología por la mazuela blanca ¿y de dónde nace este deseo por entrar en el mundo de la belleza o sea del modelaje de patinar de bailar ¿por qué ella le encanta ese mundo? porque yo soy deportista de verdad yo soy deportista yo traté de meterla en todos los deportes y no hubo manera eso me hace maravilloso entonces el ejemplo fue de tu parte o sea de ustedes que ella veía que ustedes son muy activos en la parte del deporte y ella pues quiso adoptar estas estos hábitos ¿te gusta y cómo si tú eres ¿tú eres qué? yo soy yo vivo en Valencia estado Carabobo hermoso yo tuve la fortuna de ir a Venezuela hace algunos años a Valencia y tienen un país de verdad maravilloso mucha naturaleza vegetación y bueno aparte ustedes los venezolanos los adoro son gente muy echada se dice echada para adelante así como muy fuertes aguerridos o sea y aparte tienen un gran corazón de verdad que amo mucho a su pueblo y me gustaría saber ustedes cómo han estado viviendo este tema de la pandemia cómo está la situación allá en su país qué es lo que están haciendo si salen no salen qué han estado viviendo por allá ¿ha salido de la casa? no porque yo camino caminamos cerca pero no salimos pero tenemos medidas de seguridad o sea tenemos tomamos nuestras medidas de seguridad caminar ¿por qué no puedes salir de la casa dile? porque cuarentena no debe tocar a la gente y menos morenaje no voy a tocar a Babela y María no tocar por el codo y me gustaría si están tomando sus medidas de seguridad y me gustaría saber cómo ha sido el tema de pues obviamente me imagino que el trabajo ha bajado ha disminuido por esta situación ¿cómo se mantiene ocupada Jessica en estos momentos? ¿qué es lo que se pone a hacer cada día? ¿qué haces tú todos los días en la mañana? yo hago ejercicio ¿hace ejercicio todas las mañanas? ¿qué más? yo bailo hace su baile que le mandan su clase por whatsapp yo escribo de tarea hace su tarea computadora estuve estuve viendo hay unos videos y caminar y estaba viendo unos videos donde tu mamá te estaba enseñando a comer a cocinar mira pero ¿qué te estoy enseñando a cocinar? yo cocino ¿quién te enseña? yo ¿a tú misma? no mamá me enseña va a decir internet yo cocino yo pico ay ¿qué has hecho? ¿qué has aprendido a cocinar? eh tomates no pero ¿qué has aprendido a cocinar? huevo ¿qué más? arepa este arepa y ¿qué más se llama? torta torta este yo piquera pico de gallo pico de gallo la pobre wow ¿y todos los días ¿qué has en la tarde? la tarde ¿te puede almorzar? me muestra estudia estudia ¿qué estudias? tecnología ok ok ¿y qué estudias de la tecnología? a transcribir a transcribir a palabras listado copia ok eso me parece sensacional ¿cuál es tu hobby favorito? o sea ese pasatiempo que más te gusta hacer ¿qué te gusta más hacer? o sea muso modelo impresional profesional maravilloso estaba leyendo ahí que has tenido algunas experiencias muy padres en el modelaje creo que la última foto pusieron algo respecto a eso ¿cuál ha sido el evento que más te ha gustado de modelaje? ¿cuál fue el que más te gustó? ¿cuál fue el desfile? ¿con quién? con Fábregan con Fábregan ok ¿y cómo cómo fue nos podrías describir un poquito tu experiencia en este desfile? ¿cómo cómo te ¿por qué te gustó el desfile de Fábregan? porque me gusta ir a los señores a todos y me gusta tomar fotos coquetas y y personal yo Bayro yo y y eso ¿por qué ahí no ella no veía ¿cómo te digo yo? ha ido a muchos desfiles pero en este desfile Fábregan se sintió bien porque veía que todos eran todos diferentes no estaba con muchachas perfectas ni nada el prototipo de modelo aunque ella nunca claro que si le afecta a veces un poquito porque me me dice mamá porque yo no no crezco mamá porque yo no soy más alta si le afecta pero ella hace su trabajo entonces entonces en esa Fábregan había diversidad pues entonces ella se sintió como muy libre bastante libre fíjate que cuando hablamos de ser únicos y de verdad que admiro mucho pues el testimonio de tu hija y lo que tú haces ustedes hacen con ella respecto a empoderarla y que se sienta pues normal como dentro de lo que pues cabe ¿no? se podría decir a mí me gustaría saber a ti como mamá cuál ha sido la experiencia más bonita que has vivido con tu hija en este proceso de de verla crecer de verla modelar toda cada una de su experiencia hasta las más pequeñas las pequeñas las grandes todas se disfrutan todas se valoran y de verdad a ella no no es un tipo de persona de que que busca pasarelas espectaculares no cualquier pasarela para ella es fenomenal ella con tarde está metada a una pasarela es feliz ¿y qué es lo que cuando la gente conoce como un aspecto a tu hija y ve lo que está haciendo ¿qué es lo que normalmente les comentan a ustedes? no es que Jessica se mete todo el mundo en un bolsillo de verdad es manipuladora ¿verdad que sí? sí mira yo viajo a España veo a mi mejor hermanita que quiere viajar a España ok ¿por qué quiere viajar a España? ¿por qué quiere viajar? porque yo voy a viajar a España este ¿a quién quiere ver? a mi hermanita a su hermana ok ¿y ella vive en España? ¿en dónde? de Madrid llama María de los Ángeles ah mira qué padre esta esta parte del modelaje te ha permitido viajar a diferentes lugares o de momento ha sido local aquí en Venezuela ha ido a Caracas Maracay a Barquisimeto aquí en Valencia pero no fuera de Venezuela no ha ido ¿qué es lo que pues a mí se me hace que tu hija es un gran ejemplo para lo que vivimos hoy en día acerca de cómo nos podemos mantener porque yo la veo ella feliz la veo contenta con pues con esta como inocencia ¿no? pues de 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 la vida que ella vive pero me gustaría saber como también a qué situaciones cuál es el reto más grande al que se han enfrentado ustedes a que sea independiente todavía sigue siendo un reto ok porque normalmente no lo he logrado conseguir pero ese es mi reto es mi meta aquí en México fíjate que yo conozco tengo un gran amigo que tiene parálisis que tiene parálisis cerebral que le llaman el chueco y él dice que Dios lo hizo chueco para demostrar su grandeza y él ya escribió un libro de hecho estudió ingeniería en refrigeración y maneja aparte un taxi entonces a mí se me hace o sea se me hacen grandes ejemplos de vida porque normalmente a veces uno piensa que no puede y yo veo a tu hija pues veo otras personas que pareciera que tienen una o se puede decir como un problema físico pero son muy inteligentes o sea son personas que normalmente hacen cosas que en muchas ocasiones nosotros que estamos bien y completos pues se nos olvida ¿no? el hecho de de luchar por tus sueños el hecho de ver las cosas siempre del lado positivo de hacer lo que más te gusta a mí me gustaría saber cuáles son los hábitos que tú le has inculcado a tu hija para hacer lo que es hoy en día disciplina rutina y trabajar que nada es fácil o sea que ella tiene que aprender y esforzarse en la vida exactamente o sea no se la pongo fácil tampoco yo la misma la corrijo a veces la pongo a modelar en la casa y si veo que algo está mal se lo digo yo no le aplaudo las cosas ¿y cómo cómo la han hecho con este tema de lo digital? porque veo que tú la apoyas mucho podríamos decir que a veces los papás no son digitales pero ahora yo pues estoy también sorprendido porque tú eres muy súper tecnológica y me contestaban y todo entonces aquí tú también rompiste ciertos patrones ¿no? bueno si le has estado ayudando a tu hija pues tú ya eres su parte también fuerte digital ¿cómo ha sido tu experiencia para pues manejar también el tema del Instagram y las redes sociales? mira he tenido que hacer de todo de manejar el Instagram enseñar a veces a ella ponerla escribir porque también es un modo de enseñarla ¿verdad? para que ella sepa qué le están escribiendo o por qué le están escribiendo bueno aparte la casa aparte trabaja en la calle bueno y eso es ahorita que estoy en eso porque yo de tecnología no sé nada absolutamente nada lo voy a reconocer pero uno aprende ves lo que tú dices nada es imposible todo se logra con empeño ¿y cómo le hacen como porque yo veo que graba videitos y que sube modelando y todo eso ¿ella lo hace o tú le ayudas o cómo cómo es el trabajo ahí? ajá bueno somos un ¿cómo te digo yo? las dos juntas somos un equipo somos somos equipo mi papito también su papi también la ayuda ok por lo menos lo paso baila y yo soy su espejo sí y escucho por ahí una tercera voz que les habla quién es o estoy alucinando su madrina ven acá madrina porque la madrina es la que nos prestó la casa porque estoy sin internet en mi casa buenas noches hola un gusto vino aquí en venezuela la orden gracias yo decía con razón escuchaba una voz dije será mi conciencia o qué ah porque la oigo y digo ay algo que considero necesario esa es mi corrección allá está corrigiéndome pero no sabía que se escuchaba sí claro pues qué bueno que estés también aportando encantada encantada que a la orden y platícanos un poquito o sea tú que conoces eres la madrina a ver platícanos un poquito qué haces tú con ellas cómo se conocieron son familia o cuál es la historia somos una familia bueno somos una familia de verdad bueno soy la madrina de confirmación de Jessica ella misma me escogió le dijo a su mamá que quería que yo fuera su madrina mi madre ella mi comadre me dijo quiero que seas la madrina con todo el gusto vivimos cerca me extraño hoy cuando me dice mira que no tenemos internet que van vénganse y yo camino atrás con ella entonces claro como tenemos un distanciamiento social porque actualmente no podemos andar de visitas ni nada de esto yo le digo no comadre pero vénganse entonces me dice mi ahijada madrina no has vuelto a caminar no he visto que camines yo mami he estado ocupada que el trabajo me dice veo a tus amigas pero a ti no te veo yo le digo no te preocupes que voy a empezar porque he engordado un poquito le digo yo entonces y es muy amorosa te digo que tengo muchas ahijadas y entre ellas le digo la más amorosa ella me ve y donde estoy madrina te amo te quiero expresiva 100% estuve en un modelaje de ella que quedó reina no sé si ustedes han mostrado ese video o no o la foto y también la apoyé fuimos a apoyarla a un grupo porque hay otros compadres la hemos apoyado donde hemos podido donde sabemos estamos ahí con ellos y bueno en su cumpleaños también estuvimos ahorita compartimos con muchos compañeros de la misma condición bueno que para mí es una condición súper súper especial porque son mejores que nosotros tienen mejores sentimientos tienen mejor arraigo a muchas cosas y bueno de verdad que tengo una hijada espectacular ¿viste? wow imagínate más espectacular sí señor qué bueno qué bueno que la regañe si no sale a caminar sí qué bueno que me regañe me regañe la padrina claro me regaña me dice madrina no ha vuelto a caminar yo ay sí tienes razón pero aquí estamos para ayudarnos y para apoyarnos eso somos nosotros acá qué bueno fíjate tú estás diciendo algo que se me hace muy importante el apoyo y la ayuda yo creo que en estos momentos pues es fundamental y se me hace muy bonito verlas juntas o saber cómo ustedes apoyan entre ustedes se preocupan entre ustedes y yo creo que una de las cosas ¿sí me escuchan? no oímos no oímos no ves ¿ahí me escuchan? no oímos se fue el el voz hola hola ¿ahí sí me escuchan? sí ya hola hola ¿me escucha? sí y ustedes probando probando hola 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 yo sí las escucho voy a volver a salir va para volver a entrar va a ver y los que están aquí conectados ¿sí me escuchan o no me escuchan? vamos a ver aquí sus comentarios aquí está Manuela vamos a ver soy Samperio ¿cómo estás hoy? soy Amperio ahora sí hola hola ¿me escuchan? sí ya ahorita sí ok ahora sí aquí en Venezuela eso es normal tenemos que respirar menos mal que hemos aprendido a tener paz tolerancia amor tranquilidad paz todo hemos aprendido más de lo que teníamos sí no yo la verdad cuando pasan este tipo de cuestiones pues bueno aquí seguimos como como pues platicando no pasa nada pues es ahora sí que para que las personas conozcan un poco de Jessica de ustedes y pues pasar un momento agradable esto no tiene protocolos serios de que si te sale ya se canceló y que ese tipo de cosas no tranquilo al natural a la realidad sí a la realidad no pasa nada así es bueno los dejo para que sigan estamos aquí a la hora un gusto no aquí tenemos que ayudar sí eso está se me hace padrísimo a mí me gustaría que nos platicaran un poquito como Jessica de cuáles son sus sueños cuál sería tu sueño más grande mi sueño es amor y mucho feliz ser feliz ese es su sueño ser feliz y que te hace feliz pero que te hace feliz por alegre pero que te hace feliz que te hace feliz con mi familia familia ella no como te digo yo no es una niña que aspira a grandes cosas es dar amor pero aún así fíjate comentas que no aspira a grandes cosas y a mí se me hace que ha estado haciendo cosas maravillosas o sea es es como yo creo que la consecuencia de esa parte única de reconocer que tú eres única tu hija es única su madrina es única las personas que nos están escuchando también son únicos y cuando identificamos eso en nosotros hace rato fíjate que estaba me encanta aprender y preguntar aparte ¿verdad? yo estaba viendo una soy una niña soy más joven no es una niña yo tengo 21 años que no le vuelvas a decir niña no, no le decía porque fuera una niña sino una bueno una mujer ¿tú eres qué? yo soy una mujer y profesional 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 sí sí lo eres y fíjate que hace rato hablando de esto de lo profesional estaba viendo una serie que es de Apple y estaban grandes personalidades esta gente que ha logrado campeonatos internacionales en sus países y cada uno te comparte diferentes cosas pero al final algo que coincidían todos LeBron James y muchas personas medallistas olímpicos es esta parte de primero identificar qué es lo que a ti te gusta que es algo que me encanta Jessica que es esta cuestión muy sencilla pero compleja que es el tema de la felicidad y yo creo que cuando somos felices pues todo lo demás ya se da por añadidura ¿no? la cuestión es cómo yo soy feliz porque puedes tener mucho dinero y ser infeliz puedes tener aparentemente muchos amigos o muchos seguidores y también no ser feliz entonces ¿cómo considerarías tú Jessica que es una persona feliz? o sea tú si nos describes para ti qué es la felicidad ¿cómo la describirías? ¿para mí o para ella? ¿para las dos? mira ella es feliz sencillamente entregando amor de verdad mira una de las cosas que le ha afectado mucho a ella de esto que de esta pandemia es no poder abrazar a las personas es no poder acercarse en que yo la tengo que detener en que tengo que decirle no es el codo eso le ha afectado bastante a ella y su rutina el de ir al club al patinaje el de ir a su academia modelaje el de ir a su academia de baile me ha afectado mucho porque a ella le gusta sociabilizar sociabilizar y y todo el trabajo que ha hecho en la casa es para mantenerla ocupada y que no vaya a caer y menos mal que gracias a Dios no ha caído en tristeza ni nada ella con un abrazo es feliz con alguien que le esté conversando es feliz el calor humano ¿cómo? el calor humano el calor humano sí señor ella lo que quiere es el calor humano y te digo que mira así sea un gran diseñador así sea un diseñador que está empezando ella es feliz ella con tal que está desfilando es feliz ella no ella tiene mucha humildad le puedo asegurar eso 100% o sea de que no me gusta este porque no he renombrado no no a eso ni le interesa ella lo que quiere es para modelar en una pasarela y sentirse libre más nada que si el traje es este que si el traje bueno le encanta un traje de baño ojo le encanta modelar un traje de baño lo certifico lo certifica la madrina yes pero ¿cuál es? con el calor humano ¿le gusta leer? ¿te gusta leer? sí le gusta leer y escribir leer y escribir ok ¿cuál es tu libro favorito? ¿cuál es tu libro favorito? el cuento los cuentos ok ¿y qué le gusta escribir? ajá ¿qué te gusta escribir? copia tareas copia social números dictado dictado de copia y números no le gusta sumar no copia es que sí sí pero no te gusta sumar yo sumo por la cabeza yo hago uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco no te preocupes a muchos no les gustan los números no salió la mamá a muchos no les gustan los números así que no te preocupes ella se muere por leer cuentos le encanta leer cuentos bastante bueno tiene tengo una biblioteca completa de cuentos ¿algún cuento preferido? cualquier contador está leyendo a veces no sale del cuarto porque está leyendo un cuento ¿y qué te gusta de la televisión? a mí me gustaría saber DVD DVD me encanta ver mucho películas de Blu-ray ok ¿y qué tipo de películas te gustan? yo no no vampiro zombie vampiro vampiro vampira y lobo y me gustan mucho películas y drácula también y drácula también ¿y no te gustan las princesas? no la la princesa de Rose Ariel y me gusta ¿cómo se llama? la princesa Ariel y la princesa todas las princesas todas las princesas la princesa a mí me gustaría ver mía ¿y qué pasó? porque no había señal porque DirecTV se fue de Venezuela entonces no hay señal en el televisor bueno pero ahora con el internet ya ni tele necesitas por eso ahora ya todo es digital casi casi sí 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 todo sí el papito papito carajito cocina sabroso papá es a mi me gustaría que nos pero caliente pequeño bollo coqueta hace mucho mucho comida y hace arepa A él le gusta comer mucho, ¿se da cuenta? Ay, ya me di cuenta. Tomé agua y el pepino. Ah, sí. ¿Para qué? Oye, Jessica, qué mala eres. Nada más nos hablas de comida y no nos invitas, ¿eh? Ya va. Jessica, para un poquito y es que no le escucho. ¿Cómo que espera? Ya va que no le escucho a él. Vamos a tener que darles un trabajo. No, yo me espero ahora que hable. Yo me espero ahora que hable. No tomas pan duro, no tomas fresco, no tomas azúcar, hace daño. ¿Para qué? Para rebajar. Sí, pero las hamburguesas no hacen daño. Ni la pizza. A mí me encanta tostón. Tostón, dorito, pepito, chitri. Y mucho dulce. Eso es lo que quiere comer. Lo único que está haciendo es que me dé hambre. Que la madre ya le va a dar refresco, ya va a perder la dieta. No estás escuchando, Jessica, que la madrina ya engordó y tú hablando de comida. Ajá, ajá. No, 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 no. Papá, lo hace. Sí, pero vas a hablar, vas a comer ahorita. No. No, 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 no mostrarnos algo de comer, porque ya nos dejaste a todos con hambre. Mi papá. Tu papá. El papá es el que come. Sí. Y no debe comer porque se pone... Ah, tu papá. Mira, mira lo que la... Mira, la madrina la va a conseguir con un refresco. ¡Ay, sí! Y a la comadre como así. ¡Ay, no! Oye, sí, y la... ¡Ay, no! Oye, y las arepas de allá de Venezuela, la vez que fui, están riquísimas, las arepas. Ah, dile que tú haces arepa, dile. Yo hago hacer arepa. ¿Sí aprendió a hacer arepa? Cuesta. ¿Cómo, con qué lleva la arepa? Harina, lleva agua, lleva... ¿Un poquito de? Un poquito de sal, y después harina y mezclamos. Un poquito. ¿Qué? No, pongo... Pa, 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 y cocino. ¡Qué rico! Ese es el futuro que yo quiero para Jessica, que sea independiente. Sí. De que logre sus cosas, por eso lo estoy haciendo a cocinar. Y háganme hacer arepa, maravilloso. ¡Qué maravilla! Porque, hasta de cualquier cosa, el día que fallemos, tanto el papá como yo, ella pueda defenderse sola. Esa es la prioridad, creo yo. De todo lo que estamos aquí, aunque seamos únicos, algunas cosas, ¿verdad? Antes de un... que sea una modelo renombrada, antes de que sea una bailarina renombrada, lo más importante es que ella se sepa valer por su cuenta. Eso es lo más importante, que creo que todos queremos como padres con niños con ese... con síndrome de Down. a mí me gustaría que ya había Jessica ahí con su refresco y ni nos invita ni nada, nada más. Ay, ¿tú no le invitas a un refresco? Sí, dale. Dale un poquito. Ya se contentó, ¿verdad? Ya, ya, ya vi. A mí me gustaría, Jessica, que nos platicaras qué sientes cuando estás en la pista de modelaje. ¿Qué te sientes cuando estás desfilada? ¿Cuáles son los sentimientos que tienes cuando estás ahí? ¿Qué sientes? ¿Te sientes que como? Él siente feliz y alegre. ¿Feliz? Feliz. Se siente muy feliz cuando está en un... Y lo toma muy en serio. Y tiene que... O sea, me hablas de que tú le has inculcado el tema de la disciplina para ella modelar ¿cuántas horas le tiene que invertir diario o cada cuando practica lo del modelaje o cómo le hace? Depende, o sea, porque depende de lo que nos manden y nos abarrotan con el baile con la academia de modelaje con la profesora que tiene ella clase entonces tengo que planificar toda la semana mira Jessica hoy nos toca practicar el baile porque hay que entregar la tarea pues. por lo menos ahorita estamos súper abarrotadas porque ya va a terminar el... 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 cuarto trimestre de modelaje y tiene una prueba final el sábado que viene dependiendo de lo que nos hace a la semana yo ¿no? Ok, como que las escucho un poco medias cortadas poquito creo que ya señalizaciones que ya estamos respirando y continuamos ok y exhalamos ve aquí 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 José dice que que Jessica es espectacular mira que tan aquí Rocco Troyani dice que que es sensacional modelo es es su pa te son sus padres son bendecidos en do dígale a mí mi amén ¿verdad? sí Jessica ¿qué le podrías decir tú a las personas? ¿qué le podrías decir? hola ¿cómo está? ¿qué le podría decir? ya va es que te va a hacer una pregunta ¿qué le podrías decir a las personas para que encuentren esta mejor versión de sí mismos para que encuentren eso que los hace únicos ¿qué les podrías decir tú? la persona que sean original creo yo yo creo que es la mejor respuesta que hagan lo que quieran lo que verdaderamente quieren hacer y a todos los padres les digo una cosa o sea un consejo no obliguen al niño a hacer algo que no le gusta por lo menos yo traté ella de meterla en gimnasia la traté de meter en natación y yo la veía desmotivada totalmente no no la veía motivada y hasta cuando me la pidieron para ese concurso de belleza ahí fue cuando me di cuenta bueno la señorita me salió farandulera pues es lo que le encanta tuve que aprender a maquillar tuve que aprender a secar el cabello tuve que aprender muchas cosas que yo ni sabía mira mamá me maquilla me seco los cabellos me hace el bollo por la cabeza porque soy modelo y personal mira te están saludando desde Argentina hola ¿cómo está? ahí dice Jenny besos mis bellas besos Lenny besos entonces pero una de las cosas también que aconsejo es que no tengan ansiedad los padres que olviden la ansiedad aparte a veces ellos dan los pasos hacia adelante tres pasos hacia atrás la cuestión es ir para adelante continuar no importa volver a levantarte y seguir adelante es lo más importante siempre digo yo y que lo hacen único cada quien es único a su manera hasta yo digo hasta para barrer la calle eres único para todo a mí me gustaría hacerte una una pregunta a ti con respecto a o sea cómo has formado a tu hija o sea tú desde tú tú que has visto hoy en día como en el tema de cuando llega una persona y te platica de alguna dificultad y pues tú me imagino que pues has visto lo que tu hija ha logrado de lo que dice su madrina de que en muchos casos yo creo que la mayoría ellos pues son son como Jessica es una mujer extraordinaria o sea tú que le podrías decir a alguien normal podríamos decirlo físicamente pero que en este momento quiere encontrar esta parte de pues de reinventarse de reconectarse algo que yo no sé si tú coincidas conmigo pero algo que me ha regalado la pandemia es realmente reconectarme con lo más importante de mi vida que pues para empezar soy yo soy yo mismo o sea yo sé que en muchos casos estamos viendo por otras personas y la gente que está a nuestro alrededor el trabajo que si debes que si todas estas cuestiones y cuando las la vida nos pone este tipo de desafíos pues nos planteamos qué qué es lo más importante para nosotros a mí me gustaría que tú o sea desde tu perspectiva desde lo que tú has vivido al formar a esta mujer extraordinaria y el ver en muchas ocasiones a personas que quieren desistir de sus sueños qué les podrías tú decir que no desistan nunca que a veces mira yo siempre he dicho que el tiempo de Dios es perfecto y todo llega a veces llega más rápido algunas cosas a veces llega lento algo otras cosas pero que no desistan nunca nunca desistan mira yo a veces he tenido que estar en un desfile desde las 7 de la mañana y el desfile comienza a las 11 de la noche voy a tirar la toalla así son los desfiles y aguantamos porque eso es lo que ella quiere y a veces yo le digo Jessica estás cansada no a veces hay diseñadores que no le llegan los modelos y a veces y ella ya terminó lo que tenía que hacer y le piden mira quiere salir quiero que ella salga con esto y yo le digo Jessica quiere salir o nos vamos ya está cansada no 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 ahí mismo se pone el vestido lo que sea y ella sale nunca la vas a ver desmotivada jamás la vas a ver desmotivada su dificultad todos tenemos dificultades su dificultad es el hablar el habla la mayoría de ellos tienen la dificultad del habla pero ella se hace entender de una u otra manera por eso va a dejar de hablar no ella ahí estamos intentándolo intentándolo nunca se debe desistir eh quizás bueno no todos estamos todos ¿no? sí me encanta lo que nos están compartiendo aquí se cortó esto un poco pero ya creo que ya las estoy viendo y aquí hay dos preguntas que le hacen a Jessica que me gustaría que nos comentara de Roy Galindo dice ¿cuántos años llevas siendo modelo? ¿cuántos años? dile tres años tres años y el 5 de marzo el 5 de marzo es su cumpleaños y lleva tres años modelando órale ¿y desde cuándo quería ser modelo? te pregunta Roy no es que todo salió por ese concurso de belleza ella nunca me pidió nada ahí fue donde mamá como mamá lo percibí eso es lo que a ella le gusta y yo matándome en el deporte pues como te dije ella pues ahí fue ahí fue donde todo cambió del deporte al modelaje el salto fue bastante pero como te digo yo o sea ella no es una niña que exige no perdón una señorita que exige no es nada por el estilo o sea tuve que ser yo como mamá la que me tuve que dar cuenta porque yo la meto a ella en atletismo ok ella lo va a hacer y nunca me va a decir que no a nada ella lo va a hacer pero tu ves en su mirada que no era lo de ella no la veías motivada y ella no te va a decir no mamá no quiero no 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 te lo dice a mi no me lo dice se lo dice a otras personas pero a mamá no se lo dice como para no hacerme sentir mal y a veces quiero meterme en esa cabecita de aquí y que me hable con sinceridad y a veces por no hacerme daño aquí dice Jenny y después de que mamá lo percibió la empoderó a Jessica y es la modelo que ven hoy es una madre guerrera y entregada a su princesa gracias Leni gracias hago lo mejor que puedo lo que tengo en mis manos porque soy no media niña soy más joven porque soy inteligente y personal yo tengo 21 años ya sabes pero es que te lo dicen por cariño porque mi mamá no media niña porque soy más joven y edad ok y pues bueno ya casi casi estamos terminando la entrevista y me gustaría que antes de pues de que se termine aquí pues están diciendo que muy linda que te extrañan mucho soy Niki a Niki a Niki Jessica te acabe de Niki la hija de Miguel Salazar a Niki ya ves ya la andabas peleando dice aquí Clara que para los padres siempre somos sus niños sí José manda saludos mira te manda saludos ¿cómo estás? eso es lo de ella el público sí ya vi eso de de que me encanta ella le encanta que la saluden ella le encanta fotografiar eso es lo que le encanta a ella mira yo tengo la abuela la abuela se murió ah sí su abuelita se murió y la abuela y el abuelo Pepe la abuela Pepe se murió también bueno mamá porque ya estaban viejitas se enfermaron sí y el nono también ella le afecta mucho esas cosas mira mira a veces que mi mi pasamento hágalo tiene su mamá y se murió la vecina de al lado se murió son cosas que le afectan y ves que te lo está diciendo a ti y no me lo dice a mí pero fíjate pero fíjate Jessica cuando mis abuelos también fallecieron yo recuerdo que obviamente si los extraño pero la manera más bonita de recordarlos y de agradecer lo que han hecho en tu vida es es haciendo las cosas que mejor sabes hacer porque posiblemente ellos nos estén viendo no sabemos y la mejor manera de agradecerles a ellos es siendo únicos siendo extraordinarios y eso es lo que siempre recuerdo cuando me quiero entristecer de que no están aquí es pues bueno ellos de alguna otra manera estarían felices de verme pues que te estoy entrevistando un ejemplo el ver que le echo ganas cuando quiero tirar la toalla es pues mi manera de agradecerles a ellos lo que hicieron en mi vida pues es haciendo las cosas bien entonces que padre que lo sientas que ¿dónde están? está en el cielo en el cielo y ¿qué hacen allá arriba? te están cuidando ¿verdad? me está cuidando su mente de la 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 y Virginia y la abuela la abuela Virginia ya no la la abuela la abuela la abuela abuela Virginia también la mamá no la abuela Virginia también se fue para Argentina o sea lo único que nos queda como familia es mi papá claro toda la familia se fue se fue a Argentina uno está en España uno está en Irlanda y prácticamente quedamos nosotros dos mi papá y yo y eso ella estaba acostumbrada a estar con su familia entonces te podrás imaginar aparte de la pandemia o sea demasiado fuerte ha sido Jessica de ver partir toda su familia de no ir a su clase pero bueno es demasiado fuerte ahí donde tú la ves porque no la vas a ver triste nunca pues de hecho Venezuela bueno los venezolanos son son seres humanos fuertes y más por todo lo que han han vivido ¿no? y el hecho de que pues bueno lo que les comentaba yo les tengo mucho aprecio a los venezolanos de hecho muchas de los de las entrevistas que he realizado a a gente de su pueblo que los admiro y los quiero mucho son personas que que están o en España o que están en México o que están en diferentes lugares y ponen muy en alto el nombre de su país sí bueno como ahora tú Jessica que que pues eres una chica que a tu edad y lo que estás haciendo pues te quiero felicitar porque eres un ejemplo para muchas personas para mí eres un ejemplo y pues te quiero agradecer el que hayas aceptado pues estar aquí platicando un rato aunque me regañaste no hay problema aunque me hablaste de comida y me dejaste con hambre no hay problema dile que le invitas a comer tomaste refresco en frente de nosotros y no nos invitaste tampoco no ni a mí tampoco ni se acordó mira lo estás leyendo lo que estás leyendo lo que vive está perdiendo el venezolano el venezolano es guerrero a ver aquí aquí les pregunta Clara dice Clara que si han pensado emigrar va a pensar no todavía no hemos pensado en emigrar tengo una hija en España pero no hemos pensado todavía en emigrar porque no me gustaría dejar a mi papá solo y mi papá no quiere emigrar y mi papá cuentes conmigo para todo claro que me gustaría estar ahorita en España me encantaría sí ¿qué dice la madrina o ya está hablando con alguien más? no está en la cocina mira la madrina que está te escuchan desde allá oíste ¿ahora quién está peleando o qué? ¿ahora quién está peleando o qué? ay no me diga es lo que está haciendo una operación por aquí ay no yo sé Eliana no no te olvidamos nunca jamás no vaya a creer eso dice saludos a México José un saludo saludos pues gracias a todas las personas que se conectaron también gracias a ti Jessica y a tu mamá el que hayan aceptado la entrevista te deseo y yo sé que vas a ir por voy a escuchar más cosas de ti maravillosas como lo hemos estado haciendo sigue siendo ese ejemplo y luz para muchas personas que aunque estén bien físicamente por dentro pues tienen que encontrar esta parte de mejorar tú eres un ejemplo de ver las cosas buenas de la vida de verlo con sencillez y de reconectarnos con nuestro propósito mayor que es esa felicidad que es muy importante a todos les digo de verdad este a veces lo que tú dijiste tenemos mucho dinero tenemos muchas cosas y no somos felices quizás nosotros no tendremos dinero no podemos viajar porque es costoso y dar un desfile fuera de Venezuela pero ella es feliz donde donde sea el desfile es feliz no importa y mientras ella sea feliz yo soy feliz así de fácil si yo tengo mi novio es Manuel ah si tiene un novio nos quedan 20 segundos mira ya fíjense mira diga feliz noche mándale un beso a tu novio mándale un beso a Manuel beso a Manuel gracias cuídense gracias por por evitarme gracias 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 Gracias.